Producción Salazar, estudio de grabaciones musicales, desde Cerro de Pasco para todo el Perú, presenta a los hermanos Ventura, con el arma mágico de Richard y la voz melodiosa de Francisco, el Chisco. En el colegio un agropecuario te conocí, en el colegio un agropecuario te conocí, cuando me miraban tus lindos, cuando me besaban tus lindos labios, que feliz me sentía. Cuando me miraban tus lindos, cuando me besaban tus lindos labios, que feliz me sentía. Ahora te veo en la capital colegiala, ahora te veo en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Ahora te veo en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Ahora te veo en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Así es chiquilla lindos, cuando estás en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, 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 achondadita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.